¡Hola! ¡Muy buenas a todos señores! ¿Qué tal estáis aquí? ¡Darmonino! En un nuevo vídeo y ya está, estamos aquí en el WW2K5T! ¡Claro que sí, sí señor! Estamos aquí en un nuevo combate de simulación, ¿vale? Vamos a simular un partidito del evento que va a venir la semana que viene No, mentira, del evento que va a venir esta misma semana, así que... ¡Madre mía, qué ganitas tengo, por Dios! ¡Ay, qué ganas tengo! Así que venga, vamos a hacer un combate, obviamente, por el título, ¿vale? Y vamos a hacer el partido de simulación de Ron Deorton contra Seth Rollins, ¿vale? Ese combate en una... en una Steel Cage, ¿vale? No me salía la palabra, en una jaula, macho, no me salía la palabra Vamos a jugar un combate en jaula, como tiene que ser el combate de Extreme Rules, ¿vale? 2015 Y también quiero también... y también, perdón Vamos a jugar con Ron Deorton porque la verdad, yo quiero que gane Ron Deorton, es así, así de simple O sea, Ron Deorton era de los malos, entre comillas, ¿vale? Era de los malos, ahí tenemos al señor Seth Rollins Este Seth Rollins no es el mismo Seth Rollins que tenemos aquí de personaje, ¿vale? Es uno que me descargué, ya que el que está aquí no se parece a nada porque es el de... el que tenemos en... ¿dónde está aquí? Es el que tenemos en... cuando eran... ¡Ah, no me sale la palabra! Cuando era el equipo de tres, con Roman Reigns, Dean Ambrose y él, no me acuerdo... ¡The Shield! Macho, madre mía, no me salía la palabra, The Shield Y también, bueno, me lo he descargado y le he puesto ahí como campeón Así que no pasa nada, vamos a iniciar el combate, vamos a darle caña Y también voy a aprovechar para daros los partidos que hay actualmente Mira qué chulo, este es el Extreme Rules del año pasado Entonces fue cuando salió Rusev más o menos Porque mirad, las retas eran un pelines y rusas, entre comillas No suena así, pero digamos querían dar al estilo, ¿no? de la fuente Y... y es fue cuando apareció, es cuando apareció el señor Rusev Señor Rusev, tengo que hacer un combate La verdad, y me apetecería haber hecho un combate de John Cena contra Rusev Pero es que... su combate es un poco curioso Y no está aquí Pero bueno, vamos a ver Correcto Las reglas de este combate son sencillas, para quien no lo conozca Podéis ganar por Pinfall, ¿vale? Con la cuenta de 1, 2, 3, rendición O saliendo de la jaula, que es lo que más mola y siempre es lo más chulo Y ya os digo yo que este combate... Va a ser muy, muy duro Madre mía, que asco le tengo Uy, es que te reviento Bueno, vamos a ver Los combatitos los voy a decir hoy Porque no me ha dado tiempo a preparar el vídeo especial Ya que la semana pasada... el fin de semana pasado Si no lo sabéis, ahora lo sabréis Estaba en la LCS, ¿vale? Y bueno, subió un vídeo Estaba viendo... estaba en Madrid con 4 amiguitos más Viendo la final del split de primavera Del LOL Y oye, pues no he podido preparar el vídeo especial Extreme Rules Tampoco tenía mucha información Cosa que, oye... Actualmente no tengo mucha información Tengo muy pocos combates Y no sé por qué Lo han organizado muy, muy mal La verdad Lo han organizado muy mal Esta vez Vale, va a presentarlo ahí Lo he dicho Lo han organizado muy, muy rápido Muy, muy, muy raro La verdad, nunca había visto tanto... Tan mala organización por parte de WWE Y es que... No sé No sé qué decir, la verdad Es que... Una semana antes Deberíamos haber sabido ya todos los combates Y no lo sabemos todos Solo tenemos 4 Y yo creo que deberíamos de tener Alguno más por ahí seguro Se nos escapa Pero es que no lo sabemos Bueno, actualmente Cuando veis el vídeo puede que ya se sepa Pero cuando lo estoy grabando, no Así que bueno Vamos a empezar Vamos a darle duro El primer combate Ya lo tenéis aquí, ¿vale? Es el Rollins contra Randy Orton En una lucha en jaula Para el combate Y... Y dato importante Y aquí no lo voy a utilizar El RKO está baneado, ¿vale? Han decidido... Pues por la maldita... Por la maldita tontería Y... Por malditos, eh, Rollins Básicamente es que te tengo unas ganas Que te voy a reventar la boca Ya está, ya está Me tranquilito Vale Eh Para allá ¡Boom! Por la maldita autoridad y tal Por la authority No, toma ¡Oi va! Me para No pasa nada Vamos a ver si lo encontramos Lo tenemos ¿Me libro? Me libro, me libro ¡Uh! Por la... Con la authority, ¿no? Con la autoridad y tal Pues han decidido Banear el RKO Si Randy Orton utiliza el RKO Durante el combate Queda descalificado del partido Pero bueno Os cuento mientras así Un ratito la historia ¿Dónde vas tú? ¡HOLO! ¡HOLO! Os cuento un poquito la historia Randy Orton Hace un año Cuando perdió el título del... Del campeonato ¿Vale? El título de World Championship Cuando lo perdió Bueno, los dos títulos Entonces había dos No obtuvo su revancha Ya que pues hubo Muchas movidas Muchos problemas Y se lesionó Con... Lo lesionó Seth Rollins Y hubo muchos problemas Y no pudo hacer la revancha Hace poco como volvió Ya que Brock Lesnar Lo echaron Porque pegó A un cámara Y al señor Michael Cole Les mandó al hospital Directamente Bueno, también a JBL Y a Booker T Pero... Pero vamos Los más graves eran ¡HOLO! Me la está liando, eh Michael Cole y un cámara Que la verdad es que Bueno, ahora están ya recuperados Pero... Es que le tengo unas ganas Ahí en la cabeza Pero bueno Le expulsaron del WWE No sé ahora cómo va a quedar Yo creo que volverá Dentro de poco O le habrán dado vacaciones Básicamente Han hecho todo en la historieta Ahí Puede ser, eh Puede ser tranquilamente Pero bueno ¡Eh! No, muy tarde No pasa nada Pues ya que no había revancha Porque Brock Lesnar No pudo obtenerla Pues ha dicho Randy Orton ¡Oye! Que yo no... No la he... Yo no he tenido la revancha ¿Por qué no lo hago yo? Han dicho ¡Vale! ¡Oigo! Eh, muy pronto Ahora ¡Vamos! ¡Suplex! ¡Pau! Pero bueno Siguiente combatito ¿Vale? Siguiente combatito Que tenemos es Pues la revancha Bad News Barrett Contra el actual campeón Del campeonato intercontinental Daniel Bryan El hombre del Yes Contra el hombre De las malas noticias ¡Uy! Me ha venido un... ¡Uy va! Un eructo Perdón Un eructo silencio En plan de... Pero bueno ¡Pau! Me encanta eso ¡Uuah! El puto amo Bueno Ahora como veis Randy Orton Está en contra de la autoridad Ahora digamos que es el bueno A mí nunca me ha gustado Y me sigue sin gustar Pero todo el mundo Que luche contra Seth Rollins Es amigo No llego Vamos a intentar salir de la jaula A ver si nos deja No hombre Que quiero Bueno pues ¡Bum! A ver como va esto ¡Uuuh! 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 ¡Sube! 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 ¡Ah! ¡Oh! Bueno No pasa nada No pasa nada No puedo hacer el movimiento especial ¿Vale? Si hago el RK-O Bueno Aquí no Aquí no ¿Vale? Porque aquí voy a ganar O sea Ganar No me van a descalificar Pero Venga ¿Dónde vas chaval? ¡Hala! Me la ha parado No puedo hacer el RK-O No puedo hacer el movimiento especial Y me da mucha rabia Pero es lo que hay ¡No! ¡Sí! ¡Uuh! No pasa nada Un suplex para atrás Y que se apañe un poco ¡BOOM! Hoy va Contra las cuerdas Bueno Badney Barrett Un partidito normal ¿Vale? Un single de match Por pinfo Lo rendición En el cual Pues van a luchar Por el campeonato intercontinental Oye Bien Yo lo veo bien Va a estar divertido Va a ganar Daniel Bryan Seguro Y poco más No tiene esta historia La verdad Ya sabéis Toda la movida Toda la diversión Que hubo Con 6 o 7 O 7 pretendientes Del campeonato En WrestleMania Ya se solventó Pero bueno Combate de divas Combate de divas Por el campeonato De las divas La señorita Nikki Bella Lo defenderá Y optará Por el remate cargado Es que no puedo hacerlo Espérate un segundo ¿Cuál es el remate cargado De este tío? Cuida el ring No trabajo en equipo No Aquí Remate Cargado Es que el arrecao No puedo hacerlo ¿Vale? Vale En pie Vale Movimiento personal No puedo hacer El remate cargado Bueno Campeonato de las divas La señorita Page Contra Nikki Bella Yo creo que lo ganará Page Ya que hay muchísima gente Que le gusta mucho Page Y Nikki Bella Le están teniendo un pelín de asco A mi me gusta Como lucha Y como es ¿No? Está bien Yo que sé Pero Pero vamos ¡Bum! Ahí te reviento En la cara Pero bueno No sé Señorita Page Hace poco que está ¿No? En la WWE Bueno hace poco Hace ya casi un añito En la WWE y tal De Londres Tiene muy pocos añitos La verdad Tiene 20 22 años Creo que tiene O sea Dos más que yo Y no sé No tiene No tiene mucho rollo Es un combate También totalmente normal De las divas Así que No vamos a ¡Venga hombre! Hoy voy A ver Ahora tenemos que ir Con pies de plomo Esto nunca sé Cómo hacerlo Lo digo en serio Nunca sé Cómo hacer esto No tengo ni idea La verdad No tengo ni idea Si alguien lo sabe Porfa que me lo diga Y bueno También tenemos El siguiente combate En serio Rebate cargado Voy a pararlo Muy pronto Madre mía Voy a perder Levanta 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 Vale Menos mal Menos mal Abajo Bien 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 Siguiente combate El señor El señorito Del Estados Unidos Vale El señor Rusev Contra El señorito John Cena Este es un combate Que quería haber grabado Pero como han cambiado El modo Porque en teoría Al principio Era de un He salido Vamos Escapar A Tomás Posculo Vamos Venga a tu casa Chaval Te reviento Míralo como mira Y he perdido No es el Riefer Título conseguido Claro que sí Bueno Mientras os lo comento Van a luchar Van a hacer un Russian Chain Match Vale Que va a estar Muy muy divertido Este Este combate Hace mucho Hace mucho Que no se hace Un Chain Match Vale Que es con Si no me Si no recuerdo mal Ojo que me puedo equivocar Que hay mucha gente Que me ha dado cuenta De que en el Wrestlemania Me equivoqué Con el partido final Vale Que Brock Lesnar le hizo El pinfall A Roman Reigns O sea Perdón Sex Roll Le hizo el pinfall A Roman Reigns O a Brock Lesnar No me acuerdo Pero bueno Lo dije mal Me equivoqué Lo siento Soy persona Me equivoco Pero bueno Este combate La verdad es que Lo he visto muy pocas veces Y no me acuerdo muy bien De como va Así que lo mejor va a ser Que lo veamos Y no os preocupéis Que después de Extreme Rules Tendréis un vídeo Con mi opinión Sobre los partidos Y los resultados Y os comentaré también Para los que no lo habéis visto De que trata ese partido Así que bueno No puedo hacerlo aquí Porque no está en el propio juego Un Russian Chain Match No está Vamos a verlo De todas formas Para que lo veáis Pero no me suena Vamos Y va a estar muy interesante Este combate La revancha No sé Quién va a ganar La verdad De estos No lo sé Yo espero no Yo creo que John Cena ganará Vamos a ver Un 1 para 1 ¿Veis? Tenemos Señorito Extreme Rules Falcons Everywhere Steel Cage No Halls Barred Last Man Standing Man, Iron Man Submission Gerenacell Table Que no es Y TLC Son combates normales ¿Vale? Combatidos de los de toda la vida Hecho de menos Hecho de menos La verdad Un A ver Ah no Vale No lo he hecho de menos Está aquí el Elimination Chamber Este me mola muchísimo Y haré pronto un vídeo Que está muy Ya veréis Está muy chulo Es muy divertido Pero bueno Torneos y tal Tenemos que hacer algún torneillo King of the Ring Molaría mucho Bueno señores Hasta aquí tenemos El vídeo simulación Yo creo que ganará Randy Orton La verdad El título Y si no lo gana Ojo Si no lo gana Voy a decirlo también Si no lo gana En el siguiente evento Que creo que es Payback Habrá un Un triple combate De alguna forma O sea habrá Perdón ¿Se meterá Roman Reigns en medio? Seguro 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 Así que bueno No vamos a detenernos más Trece minutitos Simulación Yo creo que ganará él Pero si no gana Porque probablemente Hagan cualquier trampa En el siguiente evento O en los próximos Habrá un Tres Un triple tres ¿No? Un uno contra uno Contra uno Así que bueno Espero que os haya gustado este vídeo Señores Darle like Si queréis más Espero que disfrutéis De Extreme Rules Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao 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 Gracias.